hola chicas chicos buenas tardes bienvenidos bienvenidos a mi canal a vuestro canal de susurro de papel bueno pues así es como me ha quedado el álbum iba a coser la tela a lo que el cartón con la guata con la entretela y en la en la maquinilla yo creo que el prensatela no lo hubiera cogido y entonces por eso no lo que no está cosido está pegado le puse aquí esto de gelé veis que son de florecita y por aquí así son de florecita aquí llevan una moñita mira así le he decorado la tapa con una mariposa de las de j y debajo lleva una de fieltro con la palabra beso y abrazo es de san valentín y después por dentro es muy sencillo para que ella le pegue la foto y porque para un regalo y le ponga pues lo que quiera ven por detrás pues esta es la contraportada aquí otra otra de las páginas por detrás así y está así aquí así esta colección es muy bonita tengo que decirlo que trae unos papeles muy bonitos esta esta se abre tiene un desplegable veis que no se va a ver voy a poner así para que se vea todo va entintado y ya la última página sería ésta tiene foil foil en rojo es muy bonita y ya pues aquí la última que le tengo que poner el hecho a mano y me parece hoy aquí tengo que cortar que no me he dado cuenta que tengo que cortar esto y entintarlo así que como aquel que dice lo acabo de determinar que sobra un poquito y ahora pues con un cute este cute no se queda vamos se viene para acá veis a ver ahora engancha y entonces pues nada pues le pasamos el cute por el filito y le voy quitando el el sobrante si es que puedo porque a partir lo aquí me salta ok y ya voy apretando y ahora pues por aquí igual le paso el cute bueno pues así me ha quedado le puse esta anilla que van haciendo el juego bueno pues con él con el oro rosa y ya está y por aquí se ve como si el bra lo hubiera puesto vale por ahí y aquí por dentro así veis que no se ve el papel va encima y nada más y ya después pues le mandaré adornito y eso se cierra con un enlazo le mandaré adornito para que conforme ella vaya poniendo la foto pues qué que lo vaya decorando porque yo no sé si la foto cogen fotos grandes o sea que si le quiere poner foto por página se la puede poner y si no pues le puede poner más chiquitita y poniéndose bueno pues este está listo y en breve pues enseñaré el otro que es que lo tengo porque yo guardo la los tiempos para que no no le doy con el secado sino que lo guardo como de todas maneras yo no me voy a ir mañana para mandarlo pues ya está esta máquina está muy bien pero ya se ve antiguo porque hay que soplar de el chorro por abajo y llevas cuatro cartones a la vez se te va la olla un poco lo que estoy haciendo son las dos portadas de la portada y la contraportada de dos álbumes de de san valentín y se te va la olla un poco bueno pues esto ya sería lo último he intentado poner la he intentado poner la la esta para que quita el polvo pero que va es imposible y entonces pues seguimos aquí viento un poco soplando se te va la olla un poco y ya está y ahora y ahora he cogido porque es esta vez son cuatro cartones vale contra colado son cuatro cartones contra colado y entonces del polvillo pues se me ha movido el está pegado con un poquito de cinta de doble cara del teddy y del polvillo pues se ha debido de ensuciar y se me ha despegado entonces para que no se me muevan uno con otro he dejado esto que ahora se lo voy a quitar esto es la referencia si se me mueve de aquí pues ya no vale tengo que tirar para atrás y volverlo echa para adelante y empezó otra vez y entonces pues pues ahora nada ahora lo cortaré y una vez cortado lo tengo que lijar esto no se queda así esto es lijado lo que estoy haciendo son las dos portadas de la portada y la contra portada de dos álbumes de san valentín y bueno ya lo veréis y también encima de la mesa con el cristal y el polvillo este es muy super fino es cartón y es super finito veis ya llega hasta la punta se te va la olla un poco pues ya he quitado esto y ahora voy a quitar mi referencia y ya pues alija voy a lijar con un con una lijadora que compré en el teddy porque grande también se puede lijar con una lija de con una lima de uñas y también se puede cortar con una cegueta de de mano veis esto era lo que yo tenía de referencia esto no lo voy a tirar porque esto me vale después pues para ponerlo para darle 3d a lo que vaya a pegarle los adornos que vaya a pegar encima y así es como se ha quedado veis ahora nada ahora lo voy a lo voy a lijar a los cuatro juntos también para que queden clavados y después le voy a hacer pues no lo sé si le voy a poner la argolla aquí una y aquí otra o le voy a poner aquí la argolla y que se levante para arriba no lo sé todavía lo que voy a hacer probablemente le coja una aquí no sé una aquí y otra aquí no sé o las dos ahí ya veremos no tengo que pensar bueno luego seguimos bueno pues mira ya he limado los filos vale y así ha quedado le he hecho los dos agujeros al final se lo he hecho aquí arriba porque aquí va a ser difícil de pasar la hoja y tal y entonces ahora lo que voy a hacer es que ya voy a separar veis que tenía ahí un poquito de guasi los cuatro aquí hay otros dos que están pegados y este sería para uno y este sería para otro entonces ahora pues nada directamente me voy a poner a forrarlo y hacer las páginas antes de forrarlo voy a cortar las páginas porque esto mismo vale me va a servir de molde para para las páginas aunque en teoría deberían de ser un poquito más chico pero esto está pegado con un pegamento aquí con pegamento de barra y como tiene porque esto es un folio normal y corriente yo he sacado mi propia plantilla no es plantilla de ningún sitio ni nada entonces voy a ver la colección que le voy a poner que va a ser un poquito mezcla yo creo que tengo varios papeles sueltos le voy a poner estos papeles de pebbles que son los que yo más y tengo de san valentín es una colección muy bonita alguna tienen textura y foil por ejemplo este es tan rojo y voy a hacérselo con y voy a hacérselo con esta con esta colección entonces esta misma hoja la colección es de 30 por 30 en esta misma hoja o sea esto mismo lo voy a poner aquí y mira yo creo que solamente me sale una como es una sola cara si voy a arrancar por ejemplo esta que es muy suavita y yo creo que solo me va a salir una por cara creo que si da igual como la ponga yo voy a poner al filito filito para aprovechar lo máximo voy a coger un lápiz y lo voy a recortar por dentro de la marca pero sigo pensando que no me van a salir dos páginas de dos páginas de una esto sería uno y no me sale otra pero bueno para ponerle algún bolsillo o algo me queda esta y claro como esto tiene forma de corazón pues voy a recortarlo a mano recortó toda la hoja que va a llevar 5 ya tendría que cortar 10 2 por aquí porque son dos caras no entonces tendría que cortar 10 voy a recortar día y bueno chicas pues a ver mira yo lo que he hecho ha sido cortarme para cortar porque la colección que estoy utilizando es solamente de una cara entonces he metido cartulina budeo granate bueno esta la he metido entre medio de papel y papel para cortar este corazón que fuera un pelín más chico que las tapas para que no se me saliera por fuera he tenido que hacer otra otra plantilla vale que si no me equivoco la tengo aquí hice esta plantilla entonces y puse cartulina y corte de un tirón todas las cartulinas con esta plantilla y después para las hojas de dentro vale para las que van encima de la cartulina pues corte esta y con esta he pegado la he cortado perdón la hoja las que van por arriba así porque el corazón ya veis que es que lo he hecho yo a mi manera como a mí me gustaba es más largo no es que tiene más pico entonces por aquí no igual que por aquí y entonces pues yo lo he lo he sacado de mi plantilla entonces una vez que ya he sacado las plantillas y ya me corté todas las hojas veis todas las hojas ya tengo pegadas unas cuantas mira es esta veis por aquí así se me ha manché un poco por aquí yo no paro de limpiar la mesa esta y por aquí por atrás así vale y ahora pues voy por la tercera que es esta y ahora voy a pegarle por detrás en la siguiente página que es esta esta colección es muy chula de pebbles que lo dije me parece ya y tiene foil foil rojo como en san valentín pues tiene foil rojo y entonces la estoy sacando de aquí bueno no todas las páginas pero alguna veis como estoy pegando la hoja pues yo estoy pegando la con cinta de doble cara y sobre la cinta de doble cara le he hecho pegamento de barra así durante un breve periodo de tiempo pues la cinta o sea si no equivocamos sobre todo las que están empezando si nos movemos no equivocamos pues tenemos la posibilidad de despegarlo y no rompe el papel siempre yo la verdad es que es un truco que a mí aprendí cuando empecé y cuando son cosas así que que más o menos tiene que estar igual por las dos caras y tal pues siempre siempre uso la cinta de doble cara sobre la cinta doble cara el pegamento de barra otra cosa que quería deciros también mientras pongo esta por ejemplo es que le pongo cinta de doble cara y no cola que tengo cola porque en realidad como esto es la base del álbum que no son sobres no lleva movimiento ninguno solamente va pegado y ya está y encima lleva en la barra de pegamento pues no creo que vaya a sufrir mucho en el papel y como también lleva el grosor de la cartulina con lo que el papel papel pues no va a sufrir ningún no sé distintos si fuese en solapa o que se tienen que mover o llevar a mucho peso pero éstas no porque esto es solamente la ya os digo la base del papel entonces la cinta de doble cara es de te tenía por aquí me quedaban dos rollillos y la he abierto y eso es lo que estoy utilizando vamos esa es la cinta de doble cara que estoy utilizando tengo cinta de doble cara de la de daika y la otra pero me tengo que levantar y subirme arriba que las tengo ahí arriba porque verdaderamente es que casi ya ni la usaba y bueno pues con esta misma que también está bien pues la hago con esta y con esta la estoy haciendo entonces una vez que ya tengo la tengo la de esta de la cinta doble cara pegada con mi plegadera la estoy dando y ahora estoy intentando los bordes de los papeles en en verde con esta tinta que tenía por ahí libre de ácido que se llaman así esta la tengo hace muchísimo tiempo es de aladine y la tengo muchísimo tiempo venían un montón de colores junto y le estoy dando con verde porque creo que creo que el verde con el rojo queda bonito por ejemplo yo me fijo muchas veces en la fruta de tomate rojo y el rabito verde o la manzana roja y el rabito bueno marrón también me gusta pero como esto es san valentín y es muy así como muy romántico muy floral y muy pues entonces dijo que se la voy a poner en este verde y se la estoy poniendo en este verde además así ahora mismo el papel que estoy entintando es verdad que el fondo es rosa pero al ponerla encima de la roja de la roja de la granada que resalta mucho a mí me gusta como queda y entonces ahora que hago vamos a despegar la cinta de doble cara pues ya tengo toda la cinta de doble cara despegada ahora tengo este que es de print creo que era del líder lo compré en el líder creo que para cualquier pegamento no tiene porque es el morado que cuando se vuelva transparente no vale cualquier pegamento de barra o cualquier pegamento de barra mientras esté así fresquito decidí sobre todo por la por el borde cualquier pegamento de barra y ahora tengo aquí por ejemplo tengo por aquí el 3 como está lleno de de pegamento de barra que se ve que se hace falta más por el por aquí como la hoja y la pego procurando centrarla lo más posible pero teniendo el pegamento ya os digo que si queda aquí y quiero moverlo pues no mientras el pegamento esté fresquito veis lo podéis levantar y por aquí que me ha venido mucho para acá hombre no lo podéis ir del todo y aquí vamos que ya está que está contenta con el resultado mira que está un poquito más también es durante un espacio de tiempo breve que tampoco es que y así me quedaría aquí van a ir largo ya así que fue bueno pues si o habéis pasado también le podéis poner un filito mira ya está pegado verdad si yo realmente ahora quiero despegarlo veis y sale perfectamente no no pasa absolutamente nada lo podéis volver a despegar mientras el pegamento esté fresco no le pasa nada a la hoja veis y lo vuelvo a pegar otra vez mucho tiempo ya os digo que no pero un no no así bueno el corazón está dobladito ya está ya está yo ya lo voy a dejar así aunque por aquí se vea un poquito más no me importa porque todavía no le he hecho ni las pestañas ni nada de nada se ve más por ahí que por aquí como ya lo levantaba varias veces ya no se va poniendo levanta tanto así pues así lo voy a dejar que por aquí está un poquito más subido es que el corazón tampoco es no es simétrico total y entonces pero vamos después mira no se va a ver casi nada todo lo he hecho así pegándolo uno por delante y otro así creo que esta es la parte redondita a ver esto va así este va así este va así este va así porque es que tiene una postura veis así tiene una postura bueno pues nada ya me queda la última página que la voy a pegar igual pero a ver mira he cortado para hacerle un desplegable entonces le he dejado a este trozo de más al he dejado este trozo de más al corazón ahora hay que darle unos cortecitos y pegarlo aquí que esto para que se levante y se cierre todavía no he no he cortado el papel interior vale que sería de aquí pero este sí este va ahí aquí pegado y encima irá esta hoja después tengo que cortar este o lo cortaré ahora y y ya está y este es el de aquí el de atrás este va así vale este lo podemos pegar ya puesto que no lo dejéis abierto que se seca voy a pegar primero el de atrás y después el último que voy a hacer voy a hacer el el de este vale para y os lo grabo para que para que veáis como lo lo pego vale esto iría así esto hay que hacerle unos cortes para pegarlo encima y debería quedar un poquito más chico a ver cómo queda vale esto sería así y esto es lo que va a ir pegado ahí así esto va así y ahora voy a pegarle este aquí detrás aquí detrás aquí detrás ahora vuelvo buscando ideas para fiestras en youtube encontré un canal sus papeles sus toqueles y sus compras a graneles intercambios regalitos tutoriales de un dejetro y la amistad con su papel y pues así quedaría la parte de atrás este lazo que lo voy a estar lo voy a estar por delante con con esta cinta roja que me parece que bonita ahora le voy a hacer los agujeros con la con el bicho este que esto es un bichillo vale entonces voy a hacer el agujero a ver por aquí hay uno y hay el otro ya está ya le he hecho los dos agujeros y ahora le voy a meter por detrás porque lo he gelé de las flores me lo regalaron entonces tengo dos para delante y dos para detrás o sea y dos para detrás de otra clase porque si no no tengo otro y entonces voy a ponerle estos que también son grandes bueno si es que entran porque son es que quiero porque tiene que pasar por ahí la argolla bueno porque entra señora estos son normales son planos solo que son enormes de grandes vamos enormes de grandes pero que voy a tener que hacer el agujero uy más grandes porque no entran vamos a ver son más grandes uy el boquetillo este un pelín más grande vale porque yo de de orgullo a ver y ahora ahora ya está y aquí no sé si estoy fuera de cámara y ahora y ahora pues me vengo aquí y uno con el con la parte de adelante que se está pegando pues que no veo ¿saben? y la luz aquí ahí ahí vale pues ya está ya sé que esto se sale por aquí pero igual que las letras decoradas igual ahora le paso la lija lo limo un poquito y ya está y ahora aquí encima va a ir este ¿vale? así va a ir pegado y antes de pegarlo tengo que hacerle los los agujeritos que si yo no me equivoco están a ver ahí y ahí por ahora que no veo vale aquí ahí ahí voy a hacer la vuelta a ver cómo queda yo no quiero ahí no no pues entonces esto se voy a coger y yo voy a pegarlo por aquí así lo que es aquí no se vea se lo he hecho antes eh pero se le tiene la marca pues está pero veis pero este no este si está bien veis pero este no me fiaba yo aquí es que ya no me coge por ahí tengo que echar el aceite de esta máquina eh si no me la voy a terminar acá porque taladro mucho y claro no pasa y esta pues nada iría aquí y ahí entonces voy a echarle la cola y lo pegamos a lo mejor antes deberíamos de cortar esta parte a ras porque después dos no es igual que uno eh pasa que ahora está muy fresco y no le quiero dar con la con la lija con lo que pueda con las tijeras y voy a con lija sin hacer fuerza eh que si no que si no os lleváis el cartón y además está recién pegado lo que se pueda cortar se corta y lo que no pues se lija por aquí igual con los dedos estoy chorreando de sudor es que hoy hemos tenido 22 grados que se hice pronto y ahora mismo hace calor eh yo tenía dos mantillas finitas en la cama y ya y ya le sobra una la noche paso mucha calor veis por aquí ahí voy a echarle el la cola que ya no tengo casi ya tengo que llenarlo otra vez a este no le voy a poner ninguna cinta de doble cara ni nada directamente cola por todos lados voy a hacerme la cena ahora mismo pues ahora si eso la lleno vamos a extenderla a ver no es que se rascana con la cola ya pero si cuanto va lo en guanchine pues más después el papel se te puede te puede dar la sorpresa de que se arrugue o le salga en bolsa o entonces todo es en su justa medida un poquito más por aquí tenla que despegue después lo que no quiero es que me queden chaco que después aprieto y parece un bollo de crema que se sabe todo eso no me gusta y ahora pues como esto ya no le queda ahora lo tengo que llenar voy a pegarle la hojita esta que cuesta moverlo eh no es por nada y este va a ver a ver ahí y ahí y ahí y ahí y a este por querer correr no le he borrado el el lápiz sobre todo lo he borrado ahora aquí veis que tiene un poquillo de todas maneras ahora le le borraré el lápiz como de todas maneras hay que recortarle el filo bien y lo voy a dejar a que seque también a que tire veis que después hay que recortar bueno pues lo mismo me llevo el el lápiz es que lo veo bien ya no puedo entrar muy al ras pero bueno no me importa ay esto es la camiseta vieja y lo dejo para que para que se pegue bien vale repito como para que se pegue bien ala ala bueno pues voy a dejar que que se seque un poquito para que tire el pegamento actúe y se quede ahí bien pegadillo y ya pues me sigo todo esto y hay aquí un poquito este también lo quiero ven bueno pues voy a dejarlo que seque un poquillo que voy a ponerlo un poquito de peso un poquito un poquito así y así y así un peso vale y este pues ya está pegado vale ahora aquí irían esta argolla en realidad tengo dos tengo cuatro ya las tengo pero las he puesto en algún sitio cuando se hacen cosas de estas pues como se pone todo y en verdad es que dije bueno las voy a poner aquí y no mira la cajita es la cajita que veis pero yo no le voy a poner esta a este le voy a poner esta que son doradas les voy a poner esa y que ya la he probado veis y cogen aquí bien veis aquí bueno en realidad yo las quiero así aquí veis que entra muy bien sólo que esto es dorado pero bueno se lo puedo pero podría haber pintado pues sí pero ya con el otro a lo mejor con la otra argolla que va las otras son cobrizas no son plateras bueno pero son las que tengo de todas maneras no importa ahora se lleva el oro y la plata junto es que no tengo largo ya son difíciles y para que entraran ahí pues así van ahí y ahora cuando se seque esto lo lija lo lije a ver vamos a ver a ver porque en realidad estoy aquí y aquí aquí llevaría la hoja y bueno yo he hecho esta veis que ya sí ya le he dado a la cámara esta iría así y esta que esta veis que tiene un desplegable esta iría así esta la he dejado para la última y nada pues tengo que hacer el agujero porque no se lo ha hecho bueno bueno pues yo ya he forrado le he puesto guata he forrado la tapadera de corazón con esta tela va enguatada lleva guata debajo y esta tela está entelada porque era un poco transparente ya le he puesto aquí doy gelé y ahora voy a pegarle la parte de atrás que ya también tiene hecho los agujeritos pues se los voy a pegar así vale y ya quedaría la contra portada lista que la voy a hacer con este papel de todas maneras le he puesto un poquito de de cinta de doble cara pero pero le voy a echar pegamento vale también porque no se si si la cinta de doble cara como la he puesto simplemente para que bueno le de una sujeción más pues no se si va a contar bueno que lleva mucho mucho peso y nada se me ha caído lo de poner los sellos al suelo al pasar me he enganchado yo no se eh me engancho con todo últimamente se me ha abierto uno pero lo he podido cerrar este este está ya medio muerto ya no tiene nada eh le voy a echar pegamento pero ah que ya tengo aquí otro yo también le voy a echar cola yo no se si cola cola lo voy a echar cola lo voy a echar aquí y ahora lo voy a echar de otro por este lo voy a echar aquí en el pintarillo sobre todo por los filillos yo lo he hecho para que el papel sobre todo tape los agujeros de ley elé aunque se va a ver porque tiene que pasarla hoy ya se ha doblado con las papas cuando vamos a pegar aquí y ya tendríamos la parte de atrás forrada bueno aquí me ha quedado un piquito y ahora pues le voy a poner unas pincillas compré un cubito monísimo en el líder ya hace hace años para la basura bueno por final emitirá y todas las colecciones de ted y las que son así rarillas del ted y o sea rarillas que tienen brillo que tiene esas las he metido ahí y la basura la tengo en una bolsa aquí bueno pues este sería el la contraportada y ahora pues le puedo poner peso le puedo poner a ver este que son pruebas que hice de corazones por ejemplo así y le pongo mi pesita encima para que se pegue acabo de hacerle con la esto y al cogerlo pues se me ha caído esto al suelo que esto cada mina se ha quedado más torcido vamos pero bueno lo he podido poner bien así he puesto esto para que no se me ensucie el papel bien ahora ya le he hecho también el agujero a este y ahora voy a coger las demás porque se me acogió aquí en la espalda que estas son la hoja este es el otro álbum porque voy a hacer esto y encuentro a ver si encuentro la otra paleta que es la contraportada interior y la entonces ahora tengo que forrarle la contraportada vale no a la contraportada no no hay enguatada voy a hacer voy a hacerla con un papel y ya está así que lo que voy a hacer es sacar la plantilla de de la contraportada con la plantilla no ya el papel y como quiero que llegue mirar los papeles que todos estos papeles valen ahora pues para decorar para hacer bolsillos etc etc porque de aquí no me sale un promesa de otro corazón este es sobrante no lo voy a tirar ni mucho menos que disparar entonces voy a coger otro de los papeles de aquí y voy a hacerle el interior y el exterior voy a ponerle por dentro esta que me gusta está para adentro y para afuera voy a ponerle a ver alguna que me guste para afuera y que sea como con la portada le quedaría algo rojo la verdad o blanco y rojo pero no lo sé a ver porque no este no este también está mono este sería para la contraportada listo entonces como esta es la contra es que el corazón es asimétrico no es simétrico es como a mi me ha gustado entonces voy a ponerle este que es la contraportada para después pegarlo encima yo pues lo hago solamente va a llevar este papel lo hago por aquí o que le quisiera poner algo de pelito o algo bueno este es que en realidad lleva un corazón mirado que ha pasado voy a recortar el corazón de la contraportada igual voy a hacer el de la contraportada interior y lo corto y vuelvo espero que os haya gustado si es así me queréis dar un like os doy las gracias espero veros pronto y cuidaros mucho que la cosa no no gasta broma y ni pinta bien y creeros de la misa a la mitad porque yo creo que la cosa está peor de lo que está oye y que casualidad que cada vez que llegan unas vacaciones semana santa verano navidades la cosa de milagrosamente empiezan a bajar empieza a bajar y empiezan a soltarnos y después otra vez así que cuidaros mucho y y bueno y nada más un abrazo y hasta la próxima chao chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!